Atención, tengo otra película de terror maravillosa. Espera, tremendamente inteligente, que más que de terror es parapsicológica. Es el caso de dos hermanos gemelos que ellos se sienten muy unidos y cuando ellos están juntos físicamente pueden creer estados mentales de control sobre terceros. Ellos siempre se habían sentido tan unidos que no necesitaban a nadie más y se dedicaban divirtiéndose, atacando a los demás, hasta que una mujer se interpone entre ambos. Atención, esto es el Second Zapat y es la siguiente película que tenemos como estreno exclusivo. Mira, obviamente ellos están todavía en la secundaria, están carreteando, pero como son gemelos, son considerados por el grupo de compañeros como una pareja freak. Los molestan, le hacen un poco a el bullying, fíjate que no, pero como los ven y que son iguales, los molestan. Y están ellos intercambiando aventuras sexuales con las compañeras de curso hasta que ellos, obviamente, deciden intervenir y ocupando, digamos, la excusa de la fiesta, comenzó el control mental. Los van a obligar en esta primera escena de la película, oye, que está muy locada esta tercera, con pequeños flashes donde se juega con la oscuridad a la luz y con las muertes súbitas. Mira, lo están obligando a jugar esta ruleta rusa, cargar una pistola que lo obligaron a sacar de la casa del papá. Y mira, 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 empiezan a decir quién de ellas es depilada, quién es virgen, están jugando. Lo obligan a confesarse con las novias que han tenido y al mismo tiempo uno de ellos va a morir. Atención con el ejercicio de luces y sombras que viene a continuación. Juego cagó el primero y esto no para acá, señores, mira. Ah, pero son malos, malos. Mira, 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 atención con esto. Toma, compadre, no solo eso. Cuando queda el escándalo por los asesinatos del colegio, mira, comienzan al cura, al rector de esta escuela a molestarlo. ¿Qué es eso? Mostrándole como que hay ratas, como está lleno de insectos y musarañas dentro del colegio. Y es porque lo quieren condenar también al máxima entidad de este colegio. Por la sencilla razón que quieren decirle a él quién lo ha estado acusando. Porque se ha puesto, lo han apuntado con el dedo a este par de gemelos que ellos han cometido todo tipo de atrocidades en esta escuela. Y él obviamente trata de mantener, digamos, su postura como dirigente de esta escuela y dice, no les voy a dar nombre, eso queda en secreto. Unen las manos y comienzan a jugar con su mente. Decirle que esté infectado y que unas pequeñas lombrices están internalizadas en su cuerpo y que lo van a empezar a torturar sacándolo como si fuera un verdadero hilo. Así es que no confiesa, no le dan los nombres. Mira, lo tienen podrido. Comienzan a jugar con los laberintos de su mente creándole los peores horrores que cualquier pesadilla podría llegar a convocar. Mira, y lo van torturando porque él con un lápiz le van sacando los gusanos. Y él no puede reaccionar, no puede defenderse. Y obviamente dice que si lo tiran, podrían crearle una herida tal a nivel hemofílico que no podría cicratizar. Están jugando con su mente. Ellos juegan con la imaginación de los demás y hacen que hagan lo que ellos deseen. Katy, les dio un nombre. Katy, ella fue la primera en acusarlo y va a ser la chica que se va a enamorar de uno de estos dos y que va a provocar el odio parido del otro hermano. Oye, esto, como te digo, no para. Es muy inteligente. Es notable, como te digo, las luces, el juego de luces. ¡Ah! Se saca el pedazo, mierda. ¿Cachai? Y los juegos que hace es que es como la crucifixión de Cristo con él inmolándose, poniéndose esos punzones. Notable. Ahí está Katy. Comienzan a jugar con ella. Empiezan a crear falsas amenazas. Obligándola a que está tan amenazada, que eso es lo que su mente crea, que va a tener que cometer suicidio para poder salvarse de esta amenaza que no jamás existe. Solo ella la puede ver. Se consapar. Es lo que estamos viendo en el trueno exclusivo para estar al día en el cine internacional de la cadena, así somos. Y mira, viejo, no puede más. La imagen que solo ella ve y entiende acaban con la competencia. Pero atención, aquí viene lo genial. Descubrimos que estos poderes mentales no eran casuales. Estos muchachos, gemelos, como de un experimento nazi, fueron sometidos a todo tipo de intervenciones psicológicas y quirúrgicas. Esos son ellos cuando chicos. Exacto, controlando, un hombre obligándolo a que se azotara la frente contra esta mesa. Sin embargo, ellos están ahora decidiendo si es que ellos van a permanecer juntos ya que su secreto ha sido revelado o si van a matar a sus seres queridos que son lo único que están al tanto de semejante secreto. Y mira, y aquí es cuando recuerdan, cuando ven cómo torturaban a su hermana y a su madre cuando los retaban por llegar tarde, por no comerse la comida. Mira, hasta el nivel que llegaban. Son dos pequeños, dos niños con poderes que nunca nadie se ha atrevido a detenerlos y esto ya claramente se les fue de las manos. Mira, aquí viene el recuerdo. Mira, mira, se dan cuenta, necesita que esté el hermano. Mira, le está recordando cuando una vez los acusaron. Mira, a la niñera lo que hicieron. Le obligaron, bueno, terrible, Kevin, esto sube y sigue. Le obligaron a comer vidrio. Ya eran solo unos bebés. Pero para que no lo pasara con su madre, dijeron, para que no hable y que coma vidrio. Bueno, la película no para. Viejo, te hace mantenerte al borde del asiento. Bueno, asqueado, mirando con un ojo, cerrando otro. Y esto sigue, sigue. Y esto no para más. Al final, esto nunca llegue a Chile. No, ya llegó, papá. Y nos estamos viendo acá. Tienes que censurar. Por supuesto. Tienes que censurar. Tienes que censurar.